Hola, ¿qué tal amigos del canal Cultura Ticbox? Paseando por internet me encontré con un artículo muy interesante que traigo para compartirlo y comentarlo un poco. Se trata de algunas de las 5 cosas más importantes que aprendemos en la vida demasiado tarde. Quiero que las veas. Las cosas no son como las vemos, las vemos como somos. Esta es una frase de Roberto Pérez. Esta no es exactamente la frase que yo leí, pero esta frase me parece muy buena. Pensamos que las cosas son como nos parece, pero realmente las cosas son como las interpretamos o como las percibimos, pero nosotros. La percepción crea conocimiento y al mismo tiempo sesgo. Crea curiosidad, pero al mismo tiempo miedo. Lo más importante en este punto es saber que estar equivocado o estar en un error también está bien, porque nos va a dejar un aprendizaje. Y lo más importante en este punto es que aceptar las diferencias es fundamental para tener una vida feliz. Lo segundo, nada es para siempre. Seguramente te suena un cliché, pero recuerda que todo es temporal. Es por eso que si tenemos un momento feliz, pues es muy importante poder agradecerlo y poder disfrutarlo como podamos la mayor cantidad de tiempo posible. Pero siempre saber que no va a ser para toda la vida. Si estás deprimido, lo más posible es que seas capaz de superar esta situación. Como lo dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. Recuerda que la vida no es un destino. La vida es todo un viaje que nos va dejando experiencias buenas y malas y de las cuales debemos ir aprendiendo. Aprender a estar aquí y ahora. Esta sí que me parece complicada. Si estamos deprimidos es porque estamos muy pendientes del pasado y si estamos ansiosos es porque estamos visualizando el futuro. Tendemos a preocuparnos por lo que está por venir o las cosas del pasado nos detienen, nos frenan en lo que queremos hacer. No estoy diciendo que no sea importante considerar el futuro y las opciones y tomar decisiones. Pero recuerda que lo menos productivo que hay en la vida son las preocupaciones. Y con respecto a lo que pasó, debemos reflexionar sobre ello, mirar las cosas buenas y aplicarlas. Y las cosas malas tratar de no repetirlas. Eso es lo importante. Pero no quedarnos esperando o analizando, reflexionando todo el tiempo sobre eso. Lo más valioso que tenemos en la vida es pasar el tiempo aquí y ahora siendo felices y productivos. Y lo más malo de este punto es que generalmente lo entendemos cuando estamos muy viejos o cuando es demasiado tarde. Ama lo que haces o haz lo que ames. Seguramente muchos dirán, pero es que yo no puedo, tengo obligaciones, no está dentro de mis posibilidades hacer lo que amo o no me gusta lo que hago porque me toca hacer lo que hago. Pero siempre debemos buscar la forma de hacerlo. No estoy diciendo que te dediques a eso siempre. Si te puedes dedicar, genial. Si te puedes dedicar a hacer algo que amas. Pero debes buscar el espacio. Así sea un rato en las noches o un fin de semana en hacer algo que ames. Esto le va a dar más sentido a tu vida. Y por último es esta frase, esto que aprendemos cuando ya estamos muy viejos. Ser feliz requiere de un esfuerzo muy grande. Las personas felices han invertido mucho tiempo en sí mismas. Tomaron el control de las cosas. Se alejan de las personas y situaciones tóxicas. Desarrollan resiliencia. Generalmente se han caído y levantado varias veces. Y sobre todo han aprendido de esto. Otra cosa muy importante. Han encontrado su propio nivel de felicidad. ¿Esto qué quiere decir? No debemos compararnos con nadie más. No debemos compararnos con lo que vemos en las redes sociales, lo que publican otras personas, por ejemplo. Ellos solo muestran un lado de la moneda. Solo muestran su parte más bella. Si nosotros queremos ser tan felices como ellos, no lo vamos a conseguir. Debemos ser tan felices como nosotros. Consideremos que podemos ser felices. Debemos alejarnos de las fantasías del marketing y de la televisión. De que las cosas se consiguen rápidamente y sin mucho esfuerzo. Esto ha sido una de las cosas que más ha dañado la sociedad. Todo lo creemos inmediatamente. Pero nos damos cuenta demasiado tarde que ser feliz requiere un esfuerzo muy grande. Por último, practica. La mejor forma de aprender a ser feliz es practicando ser feliz. Deja a un lado tu ego. Crea buenos hábitos. Cultiva el amor propio. Recuerda que solo tienes una vida y esta debe ser tu mejor vida. ¿Qué te han parecido las cosas que aprendemos muy tarde? ¿Estás de acuerdo? ¿Aumentarías? ¿O cambiarías algo de lo que he dicho? Te leo en los comentarios. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo, suscribirte al canal y darle clic en la campanita. Chao.